6 camiones de basura nuevos para Tecate, 3 por el gobierno del estado y 3 por el gobierno municipal Gerardo Sosa Minacata toma, toma protesta como el notario número 3 aquí en Tecate Se registra la planilla roja encabezada por Martín González Cruz a la Secretaría General del Sindicato de Burócratas Bueno amigos ya conocen las noticias, ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad Pues así es, 6 camiones de basura se estarán entregando en Tecate en los próximos días o meses según se requiera el presupuesto Pues así lo informó el gobernador cuando estuvo en Tecate, cuando vino a prender el arbolito de navidad Prometió dotar con 3 camiones a la ciudad de Tecate y en la pasada reunión con el grupo Madrugadores La presidenta municipal dijo también que están ellos muy cerca de poder comprar 3 camiones más Por lo cual se haría una flotilla de 6 camiones nuevos de paquete Para Tecate que tanto lo necesita, pues ojalá que llegue rápido esa navidad y ese dio de reyes Para Tecate, allá el gobern precioso que se encargue de poner 3 camiones de basura Y pues nuestra alcaldesa Zulema Hadas hará lo propio con otros 3 Pues todo sea por el bien de Tecate, así es, pues esperamos que muy pronto se realice este sueño Que tanto lo necesita el pueblo mágico de Tecate Pues pasando a otras, pues muchas felicidades al licenciado Gerardo Sosa Minacata Quien tomó protesta con los notarios públicos de Baja California Y se vendrá a Tecate y abrirá la notaría número 3 Recordemos que actualmente hay dos notarías en Tecate Y pues esta sería la tercera Y la encabezará el licenciado Gerardo Sosa Minacata Quien fuera el cíndico municipal en el municipio de Tecate En el ayuntamiento de César Moreno González de Castilla Pues felicidades para nuestro amigo Gerardo Sosa Minacata Sabemos que le va a ir muy bien Bueno, pues también otra noticia que el día de ayer estuvimos presentes Ahí en el sindicato de burócratas Donde tomó protesta la planilla roja Que aseguran que es la más fuerte de todas Y la encabeza nada más y nada menos que Martín González Cruz Ahí estuvo Serafín Ferreira Recibiendo la solicitud de la planilla roja Que está en pie de lucha Y está tratando de conseguir el voto Con todos sus agremiados ahí Pues, qué bueno que ya van a comprar camiones aquí en Tecate Así es de que coopere con su impuesto predial Pague su impuesto predial Acuérdense que hay un descuento del 100% de recargos hasta marzo Así es de que si usted está pendiente con su impuesto predial Pase a pagarlo para que contribuya al beneficio de la comunidad Pues yo soy Jorge Horta Muñoz, amigos Estamos en el periódico Punto Online Diariamente con ausencias de Baja California De Tecate de México y del mundo mundial Como dirían por ahí También estamos en las redes sociales más importantes En Facebook, en Twitter, en Instagram En YouTube, por supuesto Y también estamos ahora en Spotify y en WhatsApp Con el periódico de Tecate a impreso también lo tenemos Y también lo tenemos en línea Si usted quiere buscar el periódico de Tecate y se lo perdió Lo puede encontrar también en el periódico.blogspot.com Repito, el periódico.blogspot.com Y ahí encontrará nuestro periódico impreso Y algunas editoriales más Pues esta cápsula informativa es traída a usted Por Jorge Horta Noticias Pues estaremos muy pronto aquí en contacto Que Dios los bendiga Cuídense Abur